¡Qué pasada, tío! En plan del viaje, antes de que lleguen los chavales de la cocina Esta maleta tiene una historia Y es que, otro plástico de mi armario de invierno Tengo esta sudadera Ya vienen por ahí Es como la ilusión de volver a reencontrarte con gente Yo me emociono, es con gente a la que quieres Pero también con una parte de tu vida que... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Bienvenidos a un nuevo vídeo Son las 8.20 de la mañana Hemos ido a andar a las 7 Hemos vuelto y he estado haciendo ejercicio aquí Porque hoy el día, si me seguís por Instagram sabéis que se me presenta Intenso Estoy haciendo deporte porque hoy no puedo ir a hogar Ni puedo hacer nada más tarde Porque se me presenta un día súper intenso Con tema cocina, tema viajes Tema maleta Así que lo primero me voy a la ducha, me voy a quitar este sudor Me voy a lavar el pelo Y ahora nos vemos con un café Y os cuento el plan del día, el plan del viaje y todo Buenos días de nuevo Ya estoy lista para empezar el día Voy a hacerme un café en la cafetera Que hoy está aquí, antes estaba en aquella esquina Luego pasó en aquella y ahora está burlando por la cocina Seguramente me tengo que quitar todo lo que tengo aquí Antes de que lleguen los chavales de la cocina Llegan a las 10 y son las 9 en punto de la mañana Así que tengo una hora como para organizar esto Que en realidad no hay nada que organizar Es simplemente quitarlo Y bueno, para los que estéis un poco perdidos Yo también lo estaba hasta ayer Hace una semana Voy a hacer un vídeo de la cocina Así que hoy no me voy a explayar Pero eso, estad atentos porque voy a hacer un vídeo entero de la cocina Con lo que grabé ayer Lo que voy a intentar grabar hoy Y supongo que el resultado final Cuando ya esté todo bien puesto Pero no vienen 500 vídeos de la cocina Esto no estaba esperado Y bueno, pues es lo que hay Os conté en un vídeo Lo que pasó Que oímos un clack Avisamos al casero Pasó de nosotros como una semana y media En plan de Nos dijo que lo pusiéramos nosotros Le dijimos que no Y luego como que se hizo un poco el sueco Y ayer nos dice que los chavales están viniendo para la casa Nos dijeron que la ponían el sábado Y claro, nosotros el sábado nos vamos Entonces le dijimos el sábado No, por favor, que el sábado nos vamos Y yo le pregunté si podían venir hoy, viernes Yo sin pensar en toda la pesca Que no es solamente colocar la cocina y pum Sino que es limpiarla Es poner las cosas Es que yo había limpiado el día anterior El miércoles Toda mi casa Para irme de viaje tranquila Y volver a una casa limpia, ¿no? Pero bueno, que es lo de menos que agradecida De que nos la cambian Y todo lo que pasa Que yo pregunté el viernes Rollo eso En plan, no la pone Y nos vamos de viaje Y a la vuelta ya la tenemos Pero no pensé en que después hay que limpiarla Hay que colocar todo el desastre que hay ahí Hay que limpiar Que habrá polvo Que habrá no sé qué Y que a mí Por como soy yo Mi forma de hacer las cosas Es que me gusta irme con todo recogido Nada, le pregunté Y me dijeron No, no, no Mañana es imposible Y a las 4 o 5 horas Que ya nos habíamos relajado Nos escriben diciendo que vienen hoy Y fue como otra vez el subidón Así que bueno Nada Ahora vienen a las 10 lo de la cocina Voy a prepararme el café No sé que voy a desayunar realmente Porque En plan, como que está todo manga por hombros Y nos ponemos con el tema viaje Y el tema maleta Acabo de ver esto aquí Y estoy pensando que Pau ha hecho este café Porque no nos queda ni una sola cápsula Y no hemos comprado Aquí está el Google Home este Pero como veis la cocina ya está vacía Está todo por aquí Mira, esos son los tiradores que había antes Los tiradores nuestros Platos Y aquí un batiburrillo de más cosas Literal que iba a venir aquí a coger un vaso Pero no Pau los colocó ayer Aquí Y no sé dónde están las tazas Ah, y aquí hay tazas también ¿Sabías los hoteles que tienen self-service Cuando tienen el montoncito de platos Por un lado las frutas Por otro lado los quesos Por otro lado cereales Lo que tengan Pues eso vamos a jugar esta mañana Bienvenidos al self-service de mi hotel Aquí tenemos lo que vienen siendo platos y cuencos Voy a coger un cuenco Porque ha sobrado un poco de leche en el cartón Y la voy a acabar antes de irme Y voy a comer eso con granola Y ahora toca busca y captura de todo lo que hay Voy a elegir la granola Ya la tengo elegida en mi mente Pero tengo que encontrarla No sé por qué estoy buscando bolsa Cuando yo la granola la tengo aquí Aquí tengo las cucharas Y aquí lo último que me queda de leche Me siento aquí a tomarme el desayuno Y voy a empezar diciendo dónde nos vamos Seguramente mucho ya lo habréis adivinado Porque la pista que os di hace un par de vídeos es bastante grande Y después de casi tres años Volvemos a Chicago O sea no me lo creo No sabéis la ilusión De verdad no os podéis hacer una idea de la ilusión que nos hace Chicago fue para los que sois nuevos en el canal El primer lugar de Estados Unidos en el que estuve de visita El primer lugar de Estados Unidos en el que he vivido Y mi ciudad favorita de Estados Unidos Por encima de incluso Los Ángeles Me parece que es una ciudad súper cómoda para vivir Me parece súper bonita, me parece que tiene ambiente todo el año O sea no es como Seattle que cuando llueve está muerto Tiene la nieve, tiene el invierno Pero aún así siempre había movimiento En plan la gente pues se coge un Uber, iba a un sitio En los restaurantes tenían gente El frío y la nieve no paralizaban la ciudad Si la comparo con Nueva York Que me parece que es una ciudad tipo Nueva York Mucho más tranquila que Nueva York Muchísimo, muchísimo, muchísimo más limpia que Nueva York Como ordenada, tiene un skyline precioso Tiene el lago La primavera y el verano son un espectáculo El invierno es muy bonito Porque en sí la ciudad es muy bonita Entonces Nevada es preciosa No se paraliza porque están súper acostumbrados a nieve Y bueno, podría hablar aquí 7.000 millones de veces de Chicago Pero para eso van a venir un montón de vídeos de Chicago Porque también, que esa es otra noticia Nos vamos de sábado a sábado Nos vamos una freaking semana Y os prometo que es que no que por mí de la ilusión Primero porque vamos a volver a ver Mucha de la gente que había en Chicago cuando nosotros estábamos Ya se ha ido o se han ido a otras ciudades de Estados Unidos O se han vuelto a España Mucha otra gente, por ejemplo Álvaro y Belén Que sabéis que estábamos siempre con ellos De hecho vamos a su casa, los vamos a ver Supongo que también vamos a ver a Daniela A mucha otra gente que no salía en el canal También le hemos avisado Es como la ilusión de volver a reencontrarte con gente Yo emociono con gente a la que quieres Pero también con una parte de tu vida Que es muy especial En todo, para lo bueno y para lo malo Chicago ha supuesto un montón para nosotros Y no es muy bien que mañana ya vayamos a estar allí Tengo un montón de ganas de ir a nuestra casa antigua Tengo un montón de ganas de pasear por el lago De ir a los sitios A los que solíamos ir en nuestra vida normal En plan quiero ir al super al que nosotros íbamos Quiero pasear por nuestro barrio Evidentemente lo que acabo de decir Quiero ir a ver nuestra casa Es solamente la idea de pensar en todas esas cosas Que me emociona No me puedo imaginar como voy a estar allí De eufórica, de todo No sé, yo soy una persona super nostálgica Y me cuesta aceptar el paso del tiempo Entonces Chicago es una ciudad Que me cuesta Me duele y me alegra a la vez Es como una mezcla de sentimientos muy grandes Porque, por ejemplo, Granada Yo sé que a Granada voy a volver ¿Sabes? Como España Yo sé que es mi casa y que allí voy a volver Pero Chicago suponía cerrar una etapa que Vamos, no lo sé Pero posiblemente nunca más se abra Nunca más vuelva a vivir ahí Me muero de ganas Lo único que no me gusta Es que vamos en un tiempo en el que ni frío ni calor Y eso, para hacer una maleta de mano Es terrible Pero bueno, ahora nos vamos a poner A ver qué me llevo Porque es que También es que llevo un montón de tiempo Como vistiéndome más de verano Que no sé qué ponerme como rollo abrigada No sé si me explico Me cuesta pensar en ropa Que ahora mismo esté yo cómoda y a gusto Y que me motive ponerme Así que tengo que revisar el armario Tengo que revisar la aplicación del tiempo Y tenemos que hacer esa maleta Pero antes voy a terminar mi desayuno Acaban de llegar estos hombres Ya vienen por ahí Y yo estoy recogiendo todo lo que me quedaba aquí Pero mirad, ahí están Me he venido a la habitación Porque han llegado antes de tiempo Y me da como un poco de cosa estar allí mirándolos Grabándolos, por supuesto Y estoy mirando el armario con cara de Decidme que a vosotros también os pasa esto Lo va a hacer la maleta para sitios tipo raros Es verdad que cuando llegas al sitio Luego dices Tío, era súper fácil hacer la maleta Pero claro, antes de llegar al sitio Yo siempre tengo este tipo de problemas Creo que me voy a llevar casi todos pantalones largos Y cosas de capas por arriba Otra cosa que me pasa Es que en los viajes Siempre suelo llevar la misma ropa Pero me llevo la ropa con la que más cómoda estoy Por una parte me da pena Porque salgo en todos los vídeos En todas las fotos igual Pero por otra es como la forma Más fácil de hacer la maleta Y la forma más rápida de estar a gusto En plan de Me llevo ropa con la que 100% me siento cómoda Así que para mí merece la pena Pau ya empezó a hacer su maleta esta mañana Y yo tengo que ir a por la mía Este armario de aquí Aparte de tenerlo de la limpieza Tenemos la maletita de viaje de Gigi Y aquí esta maleta Y luego aquí todo lo de limpieza Que ya lo habéis visto muchas veces Esta maleta tiene una historia Y es que Es la maleta antigua de Pau Es bastante incómoda Como veis No se queda así Se queda así No la puedes llevar así Tienes que llevarla siempre así A Pau no le gusta mucho A mí la verdad es que tampoco Y Pau se compró hace unos años Aquí en Los Ángeles Cuando venimos de visita Otra maleta Una que se llama Wey Entonces yo le he usado esta Y yo le he robado esta En vez de usar la mía de mano Porque esta es más grande O sea No sé explicaros por qué es más grande Porque se supone que todas son de la misma medida Pero te prometo que a esta maleta Le coge más Entonces Igual que sacrifico Llevarme muchos ausios O ropa diferente O cosas como para las fotos Para los vídeos No sé qué Sacrifico eso Por ir con ropa Con la que yo me siento 100% cómoda No cómoda ya de leggings Sino cómoda de que me siento más guapa De que me siento más favorecida De que Ropa que te gusta Que te hace sentir bien Pues igual que sacrifico eso Sanifico llevar una maleta bonita Para poder llevarme más cosas Sobre todo cuando es un sitio Pues eso tipo Chicago Que tengo que llevar Hersey igual más gordos O más sudaderas Así que Esta va a ser mi maleta La bolsa de aseo Casi que la tengo hecha No la he desecho Del fin de semana pasado Que fuimos al desierto Estoy segura de que Albor y Belén Nos van a dar gel Y todo esto Pero somos bastante maniáticos Con el champú Entonces tengo que ir A comprar champú Que no me queda Sephora Y luego también quiero llegar A Tigimax A comprar los típicos Botecitos rellenables Porque los que tengo Son de Chicago Están súper machacados Uno de ellos está roto Y me voy a ir a comprar eso Ahora después Primero Maleta Odio esto Odio hacer maletas Este me voy a llevar 100% Igual también me llevo Este pantalón Porque es súper cómodo Como de leopardito Que me compré el año pasado Antarget Este es mi vaquero Que me ponía siempre Cuando vivíamos en Seattle Pero el tío engordado Y no me queda O sea no estoy cómoda Me entra Pero no estoy cómoda Me lo voy a probar O sea entrarme Me entra Cerrarme Me cierra Y todo Pero me lo veo como No sé Creo que no me está Estoy cómoda Pero me lo veo como Si me aplastase No sé Creo que antes No me quedaba así Igual es porque está recién lavado Yo literal Desde antes de Navidad Sin ponérmelo Por cierto Así como los hombres De la cocina Que vinieron ayer No me gustaban ni un pelo En plan el que ha venido siempre Era como un poco Desagradable Borde Desorganizado Estos son majísimos Una cosa extra Que me gustaría llevarme Por si me entra Es este vaquero de palancha Porque es Lo mismo que lo que llevo ahora Lo mismo que llevar leggings Voy súper a gusto con ello Entonces esto lo voy a dejar Por si las moscas me cogen ¿Qué más cosas? Tengo esta sudadera Que igual me la pongo Para el camino Me parece súper mona De free people Este de rayas Creo que es como otro Así medio básico También me lo voy a llevar De camisetas Esta Ya sabéis cuál es La que pone Lo de la magia por delante 100% me la llevo Esta es otra básica Que me pongo muchísimo 100% me la llevo Me quería llevar una camisa Y estoy entre esta O la azul normal Creo que la azul normal Es como más Ponible De americanas Y todo esto Nada Porque sé que no me las voy a poner Creo que ya no sé vestirme Para el invierno Me estoy un poco agobiando Porque incluso Para pensar en capas Parezco tonta Pero llevo mucho tiempo Sin vestirme así Siempre voy con cualquier cosa Fresquita Y una chaquetilla encima Que puede ser O la vaquera O esta Creo que esta es la más gordita Así que va a ser esta La que me voy a llevar De vacaciones Y me gustaría Verme también la vaquera Pero no tengo tanto espacio Así que no sé si lo haré O no lo haré Me iba a llevar también Las Martins Y unas zapatillas blancas Pero creo que solo me iba a llevar Las zapatillas No lo sé Típico que en el último momento Cambio de opinión Y me las llevo puestas Otro clásico De mi armario de invierno Es esta sudadera Y llevo siglos Sin ponérmela Así que esto Y ya creo que llevo Demasiado jersey Tengo que coger cosas De manga corta Que llevo por ahora Solamente dos camisetas He cogido esta de tirante Por si algún día Hace mucho calor Al sol Lo que sea Y si no Pues para llevar Debajo de todo esto Que por cierto Quiero dejar medio espacio En la maleta Porque uno de mis super planes Es ir a mi tienda De segunda mano Los que me siguen Desde Chicago Os acordaréis Que iba muchísimo A una tienda Bueno a una no A varias Pero que son las mismas Compré pantalones Leris a 2 dólares Mis pantalones Cortitos Base Que son GAP También me costaron Como un euro y medio O sea Es super 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 barata Y me muero de ganas De ir ahí Porque Es que no hay otra tienda De segunda mano A la que yo haya ido Y he ido muchas en Seattle Aquí Y en Chicago Igual que esa Sé que tengo que dejar De echar cosas En la maleta Pero he encontrado Este peto Y me encanta Creo que viene de Seattle Creo que es súper cómodo Otra cosa que me puedo poner 500 millones de veces Con manga corta Con jersey Con sudadera Prefiero llevarme esto Al vaquero de pata ancha Tú estás out Y tú estás in Una cosa que sí voy a echar de menos Estos días fuera Va a ser esta almohada Que me mandaron de la marca Sleep and Glow Yo estaba un poco reacia Pero se la había visto Alguna gente por Instagram Y pensé Bueno pues ¿Por qué no? La pruebo Su propósito es Que es una almohada De cosmética Antiarrugas Y así que No sé si veis Que aquí tiene Un hueco Aquí tiene otro Aquí está como un poco Hundidita también Como que se queda así Un ratito Súper a gustito Yo tengo unas almohadas Que no son las más baratas De Target Pero tampoco las más caras Duerme bien Que no sé qué Pero esto No es una almohada Típica de relleno De cojín Como las que yo tengo De plumas Que se duelen muy a gusto También O sea No quiero decir que no Pero es que esta es como que Hace la forma de tu cara Y luego como que tiene el hueco Ya hecho Es como que tu cara No se aplasta así ¿Vale? Me voy a acercar todavía más Esto se apoya aquí Mi frente se apoya aquí Pero mi cara Está al aire O sea La funda Que encima es de seda Que es de esta Que se supone que es buena Para las arrugas Y que no se te caiga el pelo No sé qué Porque dicen que no hay Fricción o algo así Entonces el pelo no se rompe Total Mi cara no hace Así ¿Sabes lo típico De que te haces así? Se está haciendo aquí una arruga Pues de todos los días Todos los días Todos los días Hacerse la arruga Te puedes vivir Perfectamente con esa arruga También puedes vivir Perfectamente Sin que se te La cara Se te derrumbe Ahí en la almohada Típica cosa Que tú te piensas Que te están No lo sé Porque vamos Lo digo porque yo lo pensaba Al principio Era como un poco estética En plan Una almohada tal ¿Quién se inventa eso? Mira si aprieto Mi cara sigue sin hundirse O sea La habéis pegada A la tela Pero la tela Todavía no está pegada A lo que viene siendo El fondo de la almohada Total Sí que la voy a echar de menos Lo que hago por la mañana Es Vais a decir Ya tiene ganas de ponerle el cojín La funda de la almohada Que yo tenía antes Y luego Te trae la funda Y yo la lavé Evidentemente Antes de Saca súper fácil Tiene algún pelo de Gigi Es lo que tiene Que el perro duerma contigo Sí Pero es la forma más fácil Y luego trae como esto Que es como un poco Una compresa Si la quieres más alta Y a mí sí que me gusta más alta Y listo Esta es mi almohada Otros padres nos decían Tipo No Duermo mejor en mi casa Que yo Extraño la cama O como maniáticos Con el colchón y la almohada El lunes Cuando volvimos el domingo De Joshua Tree Le dije a Pau Lo primero que le dije el lunes por la mañana Fue Que a gusto verme uno en su cama Tío Y me sentí súper mis padres En plan de que no hay un sitio En el que duro mejor Que mi santísima cama Os dejo como siempre El link en la descripción Y ya está Estoy súper contenta Con que Eso Con que Me haya contactado una marca Y que el producto Me guste tanto Y que me hayan dado la oportunidad De probarlo Antes de comprometerme A nada Me gusta cuando las cosas Funcionan así ¿Veis? Aquí ya Se camufla un poco Casi que he acabado mi maleta Me faltan algunas cosas Que están en mi habitación O sea En mi despachito Porque ahí tengo El tenderete Que la de ayer Algunas cosas Pero Pau Se ha movido ahí Porque hay menos ruido Que en su despacho Así que No quiero entrar Para molestarle Porque está en reunión Y nada Me he puesto al final Vaquero Vaquero de pala ancha Que voy a dejar aquí Lo he puesto ahora Porque Voy a salir a comprar el champú Y había quedado con Rebe Queríamos vernos Antes de yo irme Y yo quería estar aquí hoy Porque no sabía bien A qué hora iban a venir estos señores Porque no nos contestaron Al último mensaje No nos dijeron A qué hora venían Entonces No podía decir una hora Y le dije Bueno si quieres ven a casa Nos vemos en casa Nos tomamos algo aquí Y ahora como yo tengo que ir a comprar El champú Le he dicho Tío en realidad Tengo que ir a comprar el champú Más tarde Si quieres vamos a tomar El champú A comprar el champú Nos tomamos algo Y hemos quedado En vez de quedar En el sitio O sea Donde vamos Donde está el Sephora Donde está todo Hemos quedado Hemos quedado En que venga a recogerme Y así vamos las dos En el mismo coche Estamos viendo Un saludo El El desesla O sea Cómo está quedando Y nos encanta Pero hay algunas cosas Que ya veréis En los próximos vídeos Ya lo veréis O sea es como que Entre que te encanta Y entre que dices No sé Mirad Nos hemos pedido Cada una un bol Yo me he pedido Este de coco Y rebe asai Y esto Vamos a comer ya Porque casi mediodía ¿Qué tal está? Me acabo de bajar Del coche Y mirad No hay nada Está vacío Se han ido ¡Qué pasada tío! No me lo puedo creer Hay diferencia Pero no tan O sea Estoy muy contenta No tanta Luego le estaba diciendo A Rebe En plan Estoy súper contenta Con que la parte de arriba Que es la que más usamos Y también la que tienes A la altura de los ojos Es nueva Está Eso el gustazo De estrenar Los muebles de la cocina Por dentro Me hace mucha ilusión Pero bueno Esta con Rebe Me lo he pasado bastante bien Yo no pensaba Tomarme nada De comer Pensaba más Como un café Una bebida O algo así Y al final Me he tomado un bol Ella se ha pedido un asai Yo me he pedido uno de coco Y estaba súper rico Y ahora ya he vuelto Voy a terminar Las cosas que tengo que hacer Que ahora ya sí que podré Entrar en mi Voy a quitarme las zapatillas Ahora ya sí puedo entrar aquí Y tengo aquí El tenderete justo puesto Y este mono Voy a enseñar Voy a quitar un poco la silla Mirad qué mono más ideal Me cogí el otro día Me parece chulísimo Así igual es que viste menos Pero me encanta Siempre he querido un mono rosa Bueno siempre Os voy a contar la historia Del mono rosa El verano pasado No, el anterior El verano 2019 Seguramente sí Porque ya conocía Simring Y no había pandemia O sea que ese verano La tienda Glossier De maquillaje Abrió una Tienda pop-up En mi barrio Y las que trabajaban En la tienda Llevaban esto Creo que en todas las tiendas Llevan el mono rosa Y me flipaba Siempre decía Pau tío Me parece que tiene un rollazo Me encanta Y el otro día En Digimax Me lo encontré Es de Revolt O sea no es de la marca Revolt Es una marca que se llama Pistola Que lo venden en Revolt Y estaba rebajado A la mitad de precios Fue como 100% me lo tengo que llevar Porque me lo pongo Y me gusta con zapatillas Me gusta con tacón Me gusta con las martins Voy a planchar esto Y también quería planchar La camisa azul Que la he dejado aquí Fuera de la maleta Aposta Ha pasado un ratillo Y aunque parezca que tengo cara de dormida No tengo cara de dormida Es que me he hartado de limpiar la cocina Me ha hecho una tostada de aguacate Porque es que estoy, os prometo, sin fuerza Súper cansada Yo creo que de la emoción De los nervios De la cocina De todo Estoy súper cansada Voy a comer Y ahora os cuento el plan de más tarde 500 horas después Son casi la una de la mañana Y no os conté el plan Porque me comí esa tostada Creo que fue lo último que grabé Terminamos de hacer la maleta Terminamos de recoger Y justo llegaron Blanca Y un amigo americano Sam A recogernos Nos recogieron Nos venimos a Los Ángeles Porque el plan era Venirnos a Los Ángeles A dormir a casa de Blanca Así no tenemos que levantarnos Tan, tan, tan temprano Porque ellos viven mucho más cerca Del aeropuerto Así que nos hemos venido aquí Hemos cenado pizza Y luego han pedido unas cookies Que estaban súper, súper, súper ricas Hemos estado muy a gusto Hemos estado escuchando música Cascando Lo típico Y ya está Pero bueno Creo que este vídeo me ha quedado larguito Porque también he estado editando esta tarde Así que espero que lo hayáis disfrutado Que tengáis muchas ganas del día de mañana De llegar a Chicago Que os suscribáis al canal Para no perderos todos los vídeos que vienen Para hacer un remember Del inicio del canal De los primeros vídeos del canal De nuestra vida en Chicago Y nada más Que os mando un beso súper grande Que millones de gracias por estar un día más por aquí Y que nos vemos en el siguiente Chao